Hoy hablaremos de asombrosas películas, impresionantes animaciones, memorables personajes y futuros estrenos. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Pero antes de arrancar les dejo la pregunta chusca del día. Dime, ¿tú sabes de qué personaje animado son estos zapatos? Si ya sabes la respuesta, revienta el botón de me gusta. Ponla en los comentarios y quédate hasta el final del video para saber si acertaste. Dos cosas se han vuelto extremadamente populares en los últimos meses. La primera es que al parecer todo lo que produce Disney o Pixar en la actualidad resulta ser una basofia. He visto muchas basofias, pero estas son la mayor basofia entre las basofias. Y la segunda es que el tema de los extraterrestres está en boca de todos. Y ahora hasta resulta que hay gente que puede hablar con ellos. Son códigos galácticos al sonido. Y si te preguntas qué tienen estas dos cosas en común, pues te presento a Helio, la próxima gran producción de Pixar. Diga el nombre de su mundo natal. Eh, ¿tierra? Bienvenido, líder de E-Tierra. Esta intergaláctica historia tratará de un pequeño chicuelo llamado Helio, el cual es abducido y llevado a un mundo lleno de alienígenas, en el cual creen que él es el líder supremo de la Tierra. Creo que cometieron un error. ¿Tú no eres el líder de E-Tierra? Y aunque obviamente no es verdad, Helio termina diciendo una pequeña mentirilla para no tener que experimentar el no tan amigable borrado de memoria. Perdón por la confusión. Comenzar borrado de memoria. Y aunque fuera de esto, aún no se nos han revelado más detalles. Como por qué Helio tiene un parche en su ojo izquierdo, la realidad es que este filme segurito estará lleno de sorpresas, y de alienígenas con costumbres son mucho muy perturbadoras. Demoré a mi madre al nacer. ¿Es algo que hace tu especial? No, solamente yo. Todos se sorprendieron. Programada para su estreno en la primera mitad del próximo año, esta es una peli que nadie vio venir y que absolutamente nadie pidió. Pero que definitivamente sí luce bastante más atractiva que todo lo que Disney y Pixar nos han presentado últimamente. Ahora llegó el momento de hablar de los patos y las adversidades que enfrentan durante su proceso migratorio. Y aunque a primera instancia esto sí suena como a que nos va a poner a roncar, Illumination ha creado lo que luce como una verdadera joyita en torno a este tema. Bajo el nombre de patos, esta colorida animación nos contará la historia de esta emplumada familia y sus adversidades. Desde las románticas... Raps le habló a una niña. ¿Una niña? ...hasta su travesía para migrar a una paradisiaca playa en el Caribe. Quiere casarse con ella. ¿Qué? Yo nunca dije eso. Lo dijiste con los ojos. Sin embargo, estos emplumados no son muy buenos con las direcciones. ¿Por qué somos las únicas aves que van hacia acá? Y terminan perdidos en una gran ciudad llena de peligros que ni se imaginaban que existían. Afortunadamente para ellas. Y como en toda buena película, contarán con la ayuda de un muy talentoso personaje el cual los ayudará a llegar a su destino. Síganme y todo va a estar muy bien. Bueno, cualquiera se puede equivocar una vez. ¡No, no, no! ¡Ja, ja! ¡Vayaste, autobús! Patos de Illumination se estrena en diciembre de este mismo año. Y aunque la verdad nunca imaginé ver una peli basada en la migración patuna, después de ver el tráiler, esta sí no me la pierda. Absolutamente todos ubicamos perfectamente a la hermosísima Barbie. ¿Qué sabes? Esa muñeca que tiene como 700 trabajos. ¿Te ves en cuando se embaraza? ¿Qué es eso? Y a la que le encantan las peleas de almohadas con sus amigas. Bienvenido, güey, bienvenido. ¡Bule de almohadas! No conocía el poder de mi propia almohada. Bueno, pues con el éxito que está teniendo actualmente la película inspirada en este juguete, la Warner Bros. ya ha confirmado que están en pláticas con Margot Robbie y Ryan Gosling para traerlos de regreso en una próxima secuela. ¡Qué emoción, qué emoción! Y aunque todavía es muy temprano para que nos den detalles de la trama, lo que sí se ha mencionado es que la fecha tentativa para el estreno de Barbie 2 será en el verano del año 2026. En un video anterior ya les había confirmado la confirmación de que Pixar confirmó de manera confirmada la confirmación de la próxima producción de Toy Story 5 cuyo proceso de confirmación ya fue confirmado. ¿Qué le pasa a ese estúpido? En otras palabras, Toy Story 5 será una realidad y de hecho su proceso de creación ya incluso ha iniciado. Dime algo que no sepa, tonto. Pero lo que ha hecho explotar la cabeza de los fanáticos de esta franquicia es la nueva filtración de lo que supuestamente será la trama de dicha película. Cuéntamelo todo. Para empezar, Bonnie ya será una joven adulta y por ende, ella ya no presta atención a sus juguetes. Por otra parte, Andy ya se ha graduado de la universidad, está casado y Bonnie quiere regresarle los juguetes a su hermano porque Andy está próximo a ser papá. ¡Esa sería una gran película! Bonnie entrega los juguetes a Andy pero también le informa que lamentablemente ella perdió a Woody hace unos años atrás en una feria. Esto pone muy triste a Andy y es aquí cuando Buzz y los demás juguetes se embarcan en una aventura para informarle a Woody que Andy está a punto de ser papá y que desean que regrese. Esto se escribe solo. De lograrse este objetivo, la historia haría un círculo perfecto pues Andy jugaría una vez más con sus juguetes pero ahora al lado de su hijo y siendo padre. Deditos cruzados para que esta de verdad sea la trama de la película pues sería un tremendo golpazo de nostalgia para todos. La mera neta, man. Toy Story 5 ya está en producción y su fecha de estreno tentativa es junio del año 2025. Continuando con la celebración por sus 100 años, el ya muy artrítico y moribundo Disney ¿Insinúa que soy viejo? sigue lanzando producciones que nadie está pidiendo aunque en este caso el filme sí luce interesante. ¡Ay, ajá! Bajo el nombre de Wish, El Poder de los Deseos, esta peli tiene magia de sobra. ¿Cuándo comienza la magia? ¿Puedo hablar? ¿Estoy hablando? ¡Ja! No creí que mi voz fuera tan grave. En Wish conoceremos a Asha, una joven que pide un deseo con tanto pero tanto anhelo que hasta se le sale un pedo. No sea grosero, señor. En Wish conoceremos a Asha, una joven que pide un deseo con tanto pero tanto anhelo que hasta logra llamar la atención de una pequeña estrella con poderes mágicos llamada Star. ¡Ay, ternurita! Y juntas, estos valientes personajes tendrán que vencer al rey magnífico el cual al parecer quiere robarse los deseos de todos. Wish, El Poder de los Deseos, se estrena en noviembre 22 de este mismo año. Aunque ya se los había compartido en un video anterior, una vez más les hablaré de Sonic 3. No, yo me voy. Thank you very much. Y es que recordemos que la idea de esta película surgió con clickbait de todo tipo. Y aunque hoy en día ya está confirmada e incluso sabemos que Shadow saldrá en ella, No puede ser el proyecto Shadow. Lo que sí es noticia de última hora es lo que el sitio web de fanáticos de Sonic llamado TalesChannel.com ha revelado. Cuéntamelo todo. Y es que al parecer alguien muy cercano a la producción de Sonic 3 ha compartido que el estudio y guionistas están teniendo bastantes retrasos pues aún no logran definir a qué otros de los icónicos personajes de esta saga deben incluir en la próxima película. ¡Y mucho ojo! Pues estas son las tres opciones. Metal Sonic, Big the Cat y la sumamente atractiva Amy Rose. ¡Alo manches! ¡Qué viejota! Sonic 3 está programada para diciembre del próximo año. Y yo te pregunto, si tú fueras el guionista de esta cinta y solo pudieras escoger a uno de estos tres para que salga en la película, ¿quién sería el ganón y por qué? ¡Ufff! ¡Qué buena pregunta, men! Déjame tu respuesta en los comentarios. No cabe duda que Super Mario Bros. va a ser la peli más exitosa de este año. Obvio. Y aunque Illumination ya ha asegurado que la secuela de Super Mario ya está confirmada. E incluso también mencionó que otros personajes como Donkey Kong también tendrán su propia peli. Lo que rompió el internet apenas esta semana fue la imagen del póster de una película basada en el personaje de Baby Mario. Dicho póster fue publicado en la página oficial de Reddit de próximos estrenos y luego eliminado rápidamente. Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. Pero lo más curioso del caso es que fue justo de esta manera cuando supimos por primera vez sobre la existencia de una peli oficial de Super Mario. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Honestamente no sé qué esperar pero de lo que sí estoy seguro es que tener una película de Baby Mario incluso antes de la secuela de Super Mario Bros. sería una excelente idea pues podríamos conocer a detalle cómo fue la infancia de los personajes en el Reino Champiñón al igual que la de nuestro amado y bigotón Plomero Italiano. Y antes de terminar la respuesta a la pregunta que les hice al inicio del video es que estos zapatos son nada más y nada menos que los del veloz erizo azul Sonic. Chicuelos ¿cuál de todas estas películas los emociona más? Recuerden suscribirse al canal dejar un buen like y los invito a seguirme en mis demás redes sociales. Yo soy Luan Palomera y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!